Una bodega de reciclaje con 560 toneladas de polietileno empezó a arder desde medianoche en la vereda de Piles Palmira. Aún hay focos de conflagración, varias familias venezolanas se quedaron sin empleo. Hacia la medianoche, esta empresa de reciclaje fue consumida por las llamas, una empresa que le daba trabajo a un grupo de venezolanos. Como ustedes pueden ver estuvo pérdida total, nosotros somos aproximadamente acá, vivimos 8 venezolanos, aquí nos daban alojamiento, nos daban comida y prácticamente quedamos en la calle. Lo que más les duele a los empleados es haber quedado sin trabajo. Aquí se perdió mucho, se perdió no solo de estilo material, también para nosotros fuera de lo material, aquí tenemos todo el sustento, techo, comida, todo, ¿entiendes? La empresa de razón social Plasti Rodríguez lleva 25 años de funcionamiento. Esto es un esfuerzo de hace más de 25 años que vengo trabajando, o sea, son los ahorros de toda una vida, se quedaron aquí. Las causas de esta conflagración son desconocidas. Las causas de esta conflagración son desconocidas.